Muestrame a aquel cuya seguridad ha llevado a tanta destrucción. Debes reunirlo con los de su especie. ¿Dónde? Eso debes determinarlo tú. Las canciones de hace eones nos hablan de batallas entre Mandalore el Grande y una orden de hechiceros llamados Jedi. ¿Esperas que explore la galaxia en busca de su hogar y que lo entregue a una raza de hechiceros enemigos? Este es el camino. ¿Sabes que este no es lugar para un niño? Él va a donde vaya yo. Eso he oído. Este es el camino. 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 Gracias.